Doña Esperanza Aguirre, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y bienvenida. Muchas gracias. Le preguntaba antes Ángeles Pedraza sobre la manifestación del domingo en Madrid. ¿Usted ya la ha apoyado? Que duda cabe, yo he apoyado todas las manifestaciones y concentraciones que han convocado las víctimas del terrorismo. Pues en esta ocasión no iba a ser diferente. Y va a estar usted el domingo en la Plaza de Colón, ¿no? Sí, así es. ¿Cree usted que esa sentencia es consecuencia del mal llamado proceso de paz de Zapatero, lo que ha pasado en Estrasburgo? Sin duda. No sé si es mal llamado o no, pero yo siempre le escucho a Jaime Mayor Oreja que desgraciadamente suele acertar que todo esto es un proceso que engloba lo que está ocurriendo en el País Vasco y lo que está ocurriendo en Cataluña. Y que, lo se ha dicho aquí hace un momento, cuando Gómez Benítez tomaba acta o se levantó acta de la reunión que hicieron los enviados de Zapatero con los Etarras, se dijo claramente que era muy difícil el que los tribunales españoles pudieran derogar la doctrina Parot, que no es otra que que se cumplan los 30 años que como máximo tenía el Código Penal franquista. Que si no fuera trágico como es, parecería un chiste que los Etarras lo que están luchando es para que se les aplique el Código Penal franquista, porque es el del 73. Y bueno, qué duda cabe, que esto es una consecuencia de ese llamado proceso de paz. Es, vamos, eso yo creo que nadie tiene ninguna duda. Desgraciadamente es eso. Y cuando se nos dice ahora, bueno, pero es que ETA está derrotada, yo creo que ETA fue derrotada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su momento, cuando llega Zapatero, precisamente, 2003-2004, y hoy pues ETA está alcanzando muchísimos de los objetivos que tenía y tiene. Ahora el próximo, pues yo creo que es que Otegi sea elegido el próximo Lendakari. O sea, elegido el próximo Lendakari que le propongan como candidato, claro. Yo, ¿cómo es posible que Otegi todos los días ponga 10 o 12 tweets en las redes sociales? Yo me he aficionado a una serie de televisión, que como nunca tengo tiempo para verla cuando las ponen, la compré en el Corte Inglés, se llama The Good Wife, es una serie de abogados. Bueno, pues allí el marido de la protagonista es un fiscal que, en fin, es encarcelado por una cuestión, en fin, de lo que fuera. Y entonces le dan la libertad condicional, le mandan a su casa y viene un señor con una placa y le pone la pulsera en el pie y le dice usted no puede pasar de aquí, usted no puede hablar por teléfono, usted no puede recibir ni emitir ningún correo y usted no se puede comunicar y tiene que estar aquí. Esto ocurre en los Estados Unidos, no creo que se ponga en duda su sistema penitenciario. Bueno, yo por eso cuando dicen es que no hay nada que hacer, puede que haya que acatar esta sentencia que, como decía Cristina y decía antes Máximo, bueno, este tribunal también sentenció que Bildu estaba bien ilegalizada. Erribatasuna, en este caso. Erribatasuna. Bueno, pues si lo ha sentenciado este tribunal, a ver si procedemos ya a ilegalizar a Sortu de una vez. Esto cuando dicen es que no se puede hacer nada, sí se pueden hacer muchas cosas. Cambiar la legislación penitenciaria y, por supuesto, ilegalizar a Sortu. Si no lo hacemos, pues ya digo, la siguiente victoria de ETA será tener a Otegui del Endacari. ¿Usted cree que se ha hecho bien acatando, bueno, acatando, acatar la sentencia, por supuesto, pero cumplirla de forma tan, en fin, tan contundente y con la celeridad que se ha hecho? Pues yo, la verdad, dudo muchísimo que se convoquen los juicios con esta celeridad. No sé cuál es la razón, porque yo admiro profundamente al juez Marlaska, que es el presidente de la audiencia, pero alguna razón habrá tenido, sin duda, y cuando ha sido por unanimidad, pues por algo sería. Yo estoy más bien con quien ha dicho aquí antes, creo que ha sido Ángeles Pedraza, que hace tiempo que no se está haciendo lo que otros países hacen y que, bueno, el juez López Guerra, no sé por qué le llaman a usted el juez o magistrado. ¿Usted lo conoce bien? Porque hago que lo conozco bien, ha sido diputado de la Asamblea de Madrid, no tiene nada de juez ni nada de magistrado, absolutamente nada. Y sabrá derecho constitucional, está en la cátedra, empezó en la cátedra de uno que fue profesor mío y que es un gran catedrático, Jorge Esteban, pero mire, para ser juez de un tribunal de estos hay que saber algo más que derecho constitucional, creo yo. Y entonces estos tribunales, que se llaman tribunales y que dice que tienen jueces y magistrados, que son políticos de los pies a la cabeza, a ver si empezamos ya por utilizar bien el lenguaje, ni son magistrados ni son tribunales. Son órganos que supongo que si aquí hemos podido poner a López Lerma, porque era amigo de Zapatero, porque estaba decidido a apoyar a Otegi y porque iba ya también él predispuesto a derogar la doctrina Parot, pues los demás países habrán hecho lo mismo. ¿Cree usted que ha sido determinante el papel del llamado juez nacional en este caso López Guerra? Yo creo que sí, yo no estoy ahí dentro, ni tengo información. ¿Se valorará en el sentido que hemos conocido? Pero yo creo que todos los españoles pensamos que sí. Yo sé que esto es llorar sobre la leche. Así que no le llame más juez ni le llame magistrado. Llámele el señor López Guerra, amigo del señor Zapatero. Y de estos señores están aquí, seguramente también. Esto es como llorar sobre la leche derramada, pero evidentemente si llegamos aquí es porque se han hecho las cosas mal antes. Hasta el 95 no se cambia el código penal. Pero antes, es verdad que, lo recordábamos ayer en el programa, el Partido Popular y ante esa alianza popular había entendido que había que modificar precisamente la legislación para que los terroristas cumplieran íntegramente las penas. Al menos llegaron hasta los 40 años. Muchísimas veces... 11 veces. Ah, 11. No sabía yo el dato de 11. Hasta el año 91. Se intentó y se nos pretendía decir que la única finalidad de las penas era la reinserción y que si no había manera de, como se dice esto, de redimir la pena por el trabajo, pues que no iban a poderse reinsertar. Y, en fin, una cierta izquierda progre, junto con los nacionalistas, asumieron esta teoría que impidió modificar el código. A los gobiernos de Felipe González, del 82 al 95, que fue cuando lo modificó, Belloc, actual alcalde de Zaragoza, por cierto, ha estado muy acertado, en mi opinión, cuando ha dicho que si a ETA no le dimos la autodeterminación, y había habido 900 y pico muertos, no íbamos a dar ahora la autodeterminación en Cataluña. Pero bueno, eso era parte. Belloc aprueba el código en el 95, pero hasta el 2002 no se aprueba que las penas por los delitos gravísimos sean de 40 años y se cumplan. El cumplimiento íntegro de las penas, por las cuales hemos estado muchas veces manifestándonos con las asociaciones de víctimas del terrorismo. Bueno, sobre la sentencia, una cosa más, le voy a pedir su opinión. ¿El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer al respecto? ¿O podía haber hecho otra cosa distinta? No sé. ¿Usted cómo valora una vez que se recibe la decisión? Pues en este caso parece que sí, pero yo recuerdo perfectamente cuando se dijo que el gobierno no tenía más remedio que soltar a Bolinaga, que yo entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, era un día 23 de agosto, yo estaba aquí, había un acto con el rey y con el ministro del interior, y yo dije con toda claridad que eso no era cierto. El gobierno, no digo yo que actuara ilegalmente liberándolo, pero podía perfectamente no haber liberado a Bolinaga. posiblemente eso también estaba... Vamos, así aparecen las actas. Y ahora tenemos a de Juana Chao, si este viernes parece que liberan a otros dos. O sea, que podía haber hecho otra cosa entonces. No lo de Bolinaga, pero eso sabe todo el mundo. ¿Y en el caso de Estraburgo? Yo eso, al parecer, no había más remedio que cumplir esto, aunque acabo de escuchar a Carlos que dice que hay un cateático de Santiago que opina lo contrario. Yo no tengo, la verdad, no he estudiado el caso a fondo como para decir sí o no. Bueno, sobre Cataluña, señora Aguirre, la última vez que la escuchamos a usted hablar sobre este desafío secesionista fue en Barcelona, precisamente, creo que en el círculo ecuestre, ¿no? Si no recuerdo mal. Y allí dijo usted algo que alguien no lo entendió bien, o no lo explicó usted como probablemente explica las cosas. Dijo algo así como que había que catalanizar España. En contraste con lo que se venía diciendo, dice, hay que españolizar Cataluña. A ver, explique usted qué quiso decir cuando habló de eso. Luego estuve en Cataluña Radio y dije que había mejor que catalanizar Cataluña. Me refería a las grandes virtudes que atribuimos a los catalanes, trabajadores, creadores, ahorradores, en fin, personas muy serias. Y aquí está Paco Maruenda, que no me corregirá. Entonces, lo de catalanizar España fue el titular que se sacó. Yo lo que fui a decir allí es qué ha pasado en Cataluña para que sólo 35 años después, que desde el punto de vista histórico es muy poco tiempo, hayamos pasado de ser la región de España, o una de las regiones de España donde se apoyó con más entusiasmo la Constitución, el 90% de sí es y sólo el 4% de no es frente al 80 que hubo en Madrid y el 9. Y entonces Esquerra Republicana, o sea, como máximo tuvo el 4%. Había también partidos de extrema derecha que estaban en contra de la Constitución. Bueno, esa Constitución que habla de la indisoluble unidad de la nación española, patria, comuna e indivisible de todos los españoles. Bueno, pues de ahí hayamos pasado a esa desafección, que no sé si afecta a muchos, a pocos, a regulares, pero parece que, en fin, que hay bastante gente en Cataluña que siente como si el resto de España les estuviera agraviando. Entonces yo señalé cinco causas de eso. La primera, la educación, sin ninguna duda. No se cuenta a los niños catalanes toda la verdad. Bueno, ni siquiera parte muy importante de ella. Los medios de comunicación, que no tienen empacho en hacer un editorial conjunto sobre una cuestión opinable, como es si el Tribunal Constitucional va a declarar legal todo el Estaduto de Cataluña o no. Los partidos de izquierda, que en mi opinión, pues como ya lo de la... ¿Cómo era esto? La nacionalización de los medios de producción, el marxismo, todo esto no vendía tanto y el nacionalismo sí, pues se han hecho muy nacionalistas. Los partidos del centro y la derecha, que en mi opinión al principio del todo debían de haber reimpuesto o reimplantado el Estatuto de la Segunda República, que entre otras cosas decía que en Cataluña, en cualquier lugar de Cataluña, el gobierno de la nación podía poner colegios e institutos. Y que además los partidos de la derecha tampoco han encontrado nunca un programa verdaderamente liberal, que yo creo que sí hubiéramos conseguido que muchos catalanes nos apoyaran. Y finalmente, dije, el que no se publiquen las balanzas fiscales. La gente, a veces, a lo mejor los que no se escuchan no saben lo que son las balanzas fiscales, pero la realidad es que yo tengo mucha familia en Cataluña, amigos, en fin, y hasta los que se sienten más españoles tienen la sensación de que pagan más de lo que reciben. Y esa sensación, pues lo que hay que combatirla es con datos. Y los datos están ahí. Los territorios no pagan los impuestos, los impuestos los pagan los ciudadanos. Y entonces, a mí me parece que hay que decirlo con toda claridad. Si resulta que por los conceptos del sistema de financiación autonómica, Cataluña ha recaudado por renta, por IVA y por impuestos especiales, que son el alcohol, el agua y la gasolina, 27.000 millones el año 2012, que es el último que tenemos datos, y ha recibido 23.000, pues qué duda cabe que 4.000 millones de euros han ido a financiar. Todos creemos que la sanidad, la educación y los servicios sociales de otras regiones españolas. Y estoy segura que a la mayoría de los catalanes les parece bien. Ahora, cuando ven otras cosas que financian otras comunidades autónomas, pues eso no les gusta. Pero si les decimos que esas cifras de 27 y 23 en Madrid son 66 y 13, pues vamos a ver qué es lo que les parecería. Porque es que en Madrid, por ese concepto, sin contar el impuesto de sociedades, que la gente dice, no, es que muchas sociedades, que es verdad, ponen la sede en Madrid porque es la capital. No, pero es que de esas no estamos hablando, porque el impuesto de sociedades va directamente al gobierno de la nación. No tiene nada que ver con las comunidades autónomas. Y entonces, pues como yo creo que el sistema autonómico, que en el fondo en la transición se hizo para que Cataluña y el País Vasco se sintieran más integrados, más cómodos en el conjunto de España. Y 35 años después, la realidad es que no solo no se sienten más cómodos, sino que hay una parte de ellos, los partidos nacionalistas, por supuesto, y algunos de los partidos de izquierdas que, en fin, no dicen claramente que estén en contra del separatismo, pues a mí me parece que no ha sido un éxito el Estado autonómico. ¿Usted cree que sobra la autonomía? No, yo creo que no ha sido un éxito. Y como no ha sido un éxito, pues cuanto antes, porque no lo podemos pagar, es que no podemos pagar 17 administraciones, muchas de las cuales hacen lo mismo que otras administraciones. Y como no lo podemos pagar, hay que reflexionar sobre ello y cambiar lo que sobre. Hay que cambiarlo, porque no tenemos dinero, no somos un país tan rico. Bueno, pues yo creo que hay que reflexionar y luego todas las duplicidades hay que quitarlas. Y yo veo que siguen sin quitarse. Y hay muchísimas competencias duplicadas. Y yo le preguntaba antes, claro, se ha dicho... No, entonces catalanizar. Entonces yo allí dije, bueno, esto es el diagnóstico, les he hecho yo y ustedes me dirán, usted es política, ¿qué se puede hacer? Y entonces yo, pues es verdad que dije, dije lo de catalanizar España, que es el titular, pero lo que venía debajo era, en el tiempo de Franco, en la EGB, se estudiaba algo, y es verdad que poco, pero algo de lengua y literatura catalana en todos los colegios de España. Era obligado en todos los planes de estudio. Hoy, con la excepción de Cataluña, nadie sabe nada de la literatura catalana, ni de la lengua catalana, ni bueno, como tampoco sabemos de la gallega, ni de ninguna, porque cada uno se dedica... En fin, pone el currículum nacional, en donde no aparece eso, y luego la parte de la comunidad autónoma, que yo en Madrid siempre estuve en contra, y tengo la satisfacción de haberlo cambiado. A mí no me interesaba que los niños de Madrid sepan cuáles son los afluentes de la Aulencia, sino que me interesa muchísimo más que sepan el Amazonas, el Rhin, en fin, el Ganges, y otra serie de cuestiones de la geografía mundial, de la historia universal, y no tanto del mirarnos el ombligo. Cuando yo le preguntaba sobre si sobran o no autonomías, ya sabe que se dice que sobre los ayuntamientos, que tienden a unificarse. En el capítulo de las autonomías, ¿usted cree que algunas autonomías podrían desaparecer en estas circunstancias? En el contexto de un Estado sostenible desde el punto de vista de la sanidad, la educación... Cuando se hizo la Constitución, se pensó en dos rangos de autonomías. Digamos, las autonomías, en fin, del 160 y algo, no sé cuál era el artículo de la Constitución. ¿151? Bueno, el que fuera. Unas que se estaba pensando, bueno, históricas, más histórico que Castilla o que Aragón, o sea, yo no les llamo históricas, ¿por qué no? Porque las demás lo son, o lo son más, muchas de ellas. Pero sí se pensaba, Asturias es España, y lo demás tierra conquistada. Se pensaba que había ese sentimiento autonomista o regionalista en ellas, pues en Cataluña, en el País Vasco, y para ellas se había pensado en esto. Pero como el Partido Socialista, que había estado en eso al principio, ya empezó, porque Andalucía también tenía que ser una nacionalidad, por eso la Constitución hablaba de nacionalidades y regiones. Y como después le hemos dado el rango de nacionalidad a muchas otras comunidades autónomas, no a Madrid, que es la única que no ha cambiado su estatuto, pues resulta que el café para todos, a quienes querían singularizarse de alguna manera, como por ejemplo Cataluña, pues no es que le moleste que Murcia tenga unas competencias, no, es que le parece que ya ellos no están de ninguna manera singularizados, sin que eso quiere decir que haya que singularizarles, pero esa era la idea que preexistía en la Constitución. Bueno, sobre el desafío secesionista del señor Mas, le pregunto, ¿el papel del gobierno? ¿Está haciendo el gobierno lo que hay que hacer en estas circunstancias? ¿Entiende que el otro día José María Aznar le lanza un mensaje a Mariano Rajoy para que sea más contundente? ¿Cómo valora usted eso? Esto es lo que dice usted, José María Aznar dijo lo que dijo, y dijo que nos estaban, ¿cómo dijo? expropiando, no, el... La soberanía. La soberanía, que había un cierto desfalco de la soberanía, y dijo que no era prudencia ni era tolerancia el que la ley se incumpla. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo José María Aznar. Usted me pregunta, ¿está haciendo bien el gobierno? Yo creo que Rajoy está haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla la ley. Y estoy convencida de que si este desafío va a más, Rajoy lo hará. Ahora, si usted me pregunta, ¿echa usted en falta algo? Pues yo hoy leía en La Vanguardia, no sé qué es el señor Godó porque le critico mucho, Francesc de Carreras, que decía que es que los ciudadanos de Cataluña solamente escuchan una voz gubernamental, que es la de la Generalitat todos los días. Que ahora el gobierno, pues quizá tendría que explicar más y mejor, pues cuestiones como las balanzas fiscales, ya ha dicho Mariano Rajoy que las va a explicar, como, bueno, la historia real. Yo allí, en el círculo ecuestre, conté algunas cosas de la historia que los niños catalanes desconocen totalmente, por ejemplo, que Agustina de Aragón era de Barcelona, no saben lo que era el tambor del Brú, pues tampoco. En fin, si es que no... Bueno, y ya de la guerra civil no le cuento. Lo que les cuentan allí es que Franco fue y les invadió cuando, en fin, se olvida la participación catalana en uno de los dos bandos de la guerra civil, que no era precisamente el republicano. En los servicios secretos, en la financiación y luego, bueno, pues hasta en los voluntarios. El Tercio de Montserrat no fue cualquier cosa. Ahí está con la legión, con la... ¿Cómo se dice? Con la laureada colectiva. Pero bueno, Bueno, yo dije que las virtudes de los catalanes, y bueno, no sé si hoy es el día de decirlo, también dije que el Barça había hecho, se había convertido en el mejor equipo del mundo, que la selección nuestra, con la inmensa aportación de los del Barcelona, también lo había conseguido, y que ese Cataluña ser la locomotora de España, pues yo era lo que quería que volviese a ser. Pero dentro de España, efectivamente. Pero claro, por supuesto dentro de España, pero vamos a ver. También lo dije allí. La secesión, no es que no la permita la constitución española, que habla de la indivisibilidad de nuestra nación, patria común y indivisible de todos los españoles, y que se fundamenta en eso. Es que no la permite ninguna constitución del mundo occidental, ninguna. Dice, no, es que Escocia se va a separar. Escocia, en el año 1714, firmó el acta de unión. Era un reino independiente. De hecho, hubo un rey de Escocia que fue rey de Inglaterra. Y es verdad que le cortaron el cuello. Pero nada tiene que ver. Y hablando de lo de Escocia, el primer ministro Cameron ha elaborado en el Parlamento una serie de informes sobre las consecuencias que tendría si podrían utilizar la libra que iba a pasar en la Unión Europea. Todas esas cosas que yo creo que habría que ir explicando. Y sobre la secesión. ¿Ustedes se creen que en esa República Catalana, con la que sueña, al parecer, Artur Mas, o el señor Junqueras, o alguno de estos, en esa República, iban a admitir el derecho de secesión? ¿Iban a permitir que un pueblo de Tarragona, que decide que se quiere separar, o el Barrio del Carmel, o el Valle de Aram? Oiga, ¿usted se cree? Pero vamos, de ninguna manera. Eso es que no es posible. Porque justamente las constituciones, lo que hacen es establecer una legislación para todos. Esta nuestra, apoyada por los catalanes, en mayor número que los madrileños. ¿Quiere eso decir que no se pueda ser separatista o secesionista? Claro que se puede ser. Y, oiga, la Constitución tiene unos procedimientos para cambiarla. Pueden ser separatistas y secesionistas. El señor Ibarreche vino aquí, al Parlamento, dijo lo que quería hacer, el Parlamento votó que no, y la soberanía es que, reside en todo el pueblo, lo que no nos pueden es expropiar parte de nuestra soberanía. Bueno, nos quedan cinco minutos. Es lo que hemos pactado con Esperanza ayer. Y yo siempre suelo cumplir los pactos con usted. Solo suele. Yo creo que usted los cumplía siempre. Por eso suelo cumplirlos siempre. Y lo que ha cumplido también. ¿Son las once? Las once. Cinco minutos. Cinco minutos. A las once y cinco hemos dicho, Esperanza. ¿A las once? Sí, a las once. ¿Hemos empezado hoy 35? Un poquito más. ¿Y habíamos quedado hoy 40? No, no. A menos 20 aproximadamente. Bueno, si me permite, son dos cosas, me le pregunto. ¿Quiere ser candidato otra vez? ¿Quiere ser usted candidato? No. ¿Harías cosa una candidatura a las elecciones del Parlamento Europeo? ¿Qué cosas dice usted? A ver, yo he dado un paso atrás. Hay quien la quiere proponer, que lo sepa. Pero ya entonces dije que no iba a dejar la política, que la política es mi vida. Y por lo tanto, pues en política voy a seguir, escribo todas las semanas, hablo en una emisora de radio, que es la de estar en la COPE, escribo en ABC todos los lunes, y en fin. Y algo que le gusta a usted mucho y le resulta muy familiar, el tema de los impuestos. Ha llegado el momento ya de que se plantee el gobierno la posibilidad de que nos bajen los impuestos en vista de que ahora sí vemos, en fin, que afloran los brotes verdes, desde el punto de vista macroeconómico, no desde el punto de vista micro. ¿Es el momento de tomar alguna decisión en ese sentido o no? El gobierno dijo que en el año 14 iba a volver a poner los impuestos como se los encontró, que ya los había subido Zapatero. Por lo visto no era posible en el 14. Y ahora lo han retrasado al 15. Si vienen los brotes verdes, espero que lo reconsidere. Pues, esperanza y aire. Muchísimas gracias. A usted. Buenas noches y seguiremos recibiéndola con agrado y con atención e interés, como esta noche. ¿De acuerdo? Muchas gracias a usted. Gracias. Buenas noches.